Página 105. 6. Objetivo. Mejorar el servicio a los españoles en el exterior. Los hombres y mujeres del servicio exterior cumplen con una labor esencial que es necesario valorar y reconocer, en ocasiones en circunstancias de enorme dificultad. En los últimos 20 años el número de españoles residentes en el exterior se ha triplicado, pasando de unos 900.000 a principios de siglo a rondar los 3 millones en 2023. Ante esa realidad actual, que no se ha visto reflejado en un aumento proporcional de los medios y del personal de los servicios consulares, proponemos un refuerzo urgente de los mismos que permita ofrecer la mejor atención a los españoles del exterior. 344. La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad. 345. Llevaremos a cabo de forma inmediata un plan de refuerzo consular. Ampliaremos plantilla y mejoraremos los medios de la red, incluyendo la digitalización del registro civil consular y el aumento de los procedimientos telemáticos. Reforzaremos la unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, mediante la creación de una centralita o call center 12 con número único para canalizar llamadas de emergencia consular desde cualquier lugar del mundo. Gracias.